Got to raise the little hill ¿Dónde está? ¡Mante! Seba en la Casa Verde, Tim! Seba en la Casa Verde ¡Mante! ¡Mante! ¡Maja! ¡Ahí! ¡Mante! ¡Mante! ¡Vale, chacuri! Voy adelante Voy adelante, Iti ¡Vale! 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 Más que el de la torre, del Mercado Negro Mati, vos cuidad a la derecha ¡Vale! 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 ¿Dónde estamos adentro? Está en la torre arriba, eh No, Mancuso Está arriba del Mercado Negro Mirándome ¿Vale? Sí, me está mirando por cosas, no me puedo hacer mal ¿Vale allá? ¿A de allá? Sí, al ver al negro Pará, pará, porque está arriba él Y... Y lo estoy apuntando y no va a salir, porque me mira por la madera ¡Vale! ¿Quién? ¿Quién? Sí, yo... Estoy en un trinario, se me rompió ¡Ojo allá! Se me rompió una traca ¿Cómo que se rompió? ¿Qué, qué hizo? Estía... Vi por todo al lado Pero mal, tío Se trabó algo Sí, pero hace un río, fue... Ahora veo Sí, para mí, no pasa ¿Está adentro? Sí, adentro, adentro Sí, el Mercado Negro parece que no hay nada ¿Qué te cuento, tío? Ahí lo veo ¡Baja! Sí, veo la sombra ¡Pare! ¡Bien, plan! ¡Bien! ¡Baja! Creo que fue un tiro ¡Avanza! ¡Vamos! 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 Vamos más adelante ¡Vamos, Tim! ¡Uh! ¡Está tonta! ¿Está en la torre? ¡Está acá! ¡Dale! ¡Ponela en la torre, pues! ¡Está en la casa! De la altura ¡Decíle a Tim que estoy acá en la casa! Estamos del lado izquierdo, Tim tagged ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dónde se nos ! ¡Chicos, chicos! Les sentó durante el bosque ¡Déjame bien! Estamos todos en la casa verde de la izquierda Tim, te fuiste vos solo para la derecha Está acá Está en la casa negra Está en la casa Está en la casa Está en la casa Está en la casa azul, atrás de la casa azul ¿Hijo baja? Escuché baja pero no sé dónde Estamos pulsando todo por el lado izquierdo Tim Si querés vení para acá que no estoy usando radio porque no tengo el PTT Igual Pante está de ese lado así que ojo Ahí lo vi Hola si va Más que el Sniper Más que el Sniper Pato ¿Dónde? Atrás de una torre y estoy corriendo Ahí voy Voy para el Loitín Acá a la derecha Hay tres Voy a ir Voy a ir ¿Vale? Voy a ir ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Maja! ¡Bien! 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 ¡Baja, baja! ¡No anduvo la mecha! Tenía alta granada para tirar y no anduvo la mecha. ¡Qué paja! Era para una baja súper. Es que lo dejé con un montón de tiempo esa. No anda la mecha. ¡No, baja! ¡Bien! ¡Ja! ¡No, baja! ¡Sociente! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.